Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, vamos a ir con un videito corto, la pistola esta está solamente a modo ilustrativo. Vamos a hablar de la resolución 174-22 de Landmark. Es una resolución recientemente salida, tiene menos de 5 días, al momento que salga este video, que va a ser el martes. Y es una resolución muy complicada y les voy a pedir que presten mucha atención. Es básicamente, según dice el artículo 1, tiene en total 7 artículos, es para la regularización de usuarios individuales vencidos. Ustedes saben que hay gran cantidad de usuarios individuales vencidos, después vamos a hablar del tema. Muchos quedaron durante el tema de la pandemia, muchos quedaron con lo de Natalia Gambaro en la presidencia anterior. Y muchos no han registrado porque no se renuevan, porque no les interesa renovar o no quieren renovar. Y muchos hay que han iniciado los trámites y los trámites no le terminan de salir, como hay varios amigos míos que están en esa situación. Vamos a hablar de la normativa y de las gravísimas implicancias que tiene. Estas son gravísimas y van a entender por qué. Artículo 2. Da de baja el legajo de aquellos legítimos usuarios e individuales que tengan la credencial vencida por más de 90 días y no tengan material registrable a su nombre. Traducido, todos aquellos que no tengan armas a su nombre y tengan la credencial de legítimo usuario vencida, les dan de baja el legajo. Eso no quiere decir nada, de hecho podrían volver a reiniciarlo, pero no estarían renovando, estarían haciéndolo por primera vez. Hasta ahí no hay mayor problema. Vamos con el artículo 3, que es el artículo problemático. Dispone la inhabilitación preventiva de aquellos legítimos usuarios individuales con material registrado, o sea, que posean armas a su nombre, y que se les haya vencido la credencial durante más de 90 días. Y dispone que será en el término de los artículos 64, 91 y 69 del decreto reglamentario 395-75. Dicho así, hay mucha gente que no dice esto es chino, bueno, ahora vamos a traducir qué significa. Artículo 64 del decreto, habla de la caducidad de las credenciales de legítimo usuario, que son cada 5 años. Artículo 69 da las opciones que tiene el legítimo usuario cuando se le venza la credencia, que es vender el material, donar el material, entregar el material para destrucción, o sea, entregarlo a otro legítimo usuario, cederlo, en fin. Lo lógico sería venderlo, ¿no?, para no tener un perjuicio patrimonial. Y ahora vamos al problema, que es el de que el artículo 141. El artículo 141 son las medidas precautorias, y habla básicamente que el ANMAC, o RENAR, el antiguo RENAR, podrá disponer el decomiso y destrucción del material. ¿Entendieron? Bueno, como verán, acá tengo el anotador para no olvidarme de nada. Les decía, el artículo 141 del decreto 395-75 es puntualmente el de medidas precautorias. Y acá está el problema. Porque como lo habilita, y ustedes no se olviden que el artículo 3 de la resolución les declara la inhabilitación preventiva. Como sus credenciales, al estar vencidas, quedarían inhabilitadas, reitero, quedarían inhabilitadas, aplican las medidas precautorias de decomiso y destrucción. Es decir, si ustedes tienen la credencial del legítimo usuario vencida durante más de 90 días, y no han iniciado los trámites, porque yo estuve leyendo toda la normativa, y si ustedes inician los trámites, eso tiene efectos suspensivos. Pero bueno, eso después lo podemos analizar por separado. Pero si ustedes no han iniciado los trámites a partir de los 90 días de que se vence su credencial, el organismo podrá disponer la incautación y la destrucción del material que ustedes tengan a su nombre. Traducido, ¿qué quiere decir esto? Hay gente que yo sé que directamente no le interesa renovar, no sé por qué, es lo mismo que tener la licencia de conducir vencida, no se puede. Bueno, por ese lado viene la mano. Bueno, ¿es peligroso? Sí, es peligroso porque montones de legítimos usuarios van a empezar a perder el material directamente. Les va a caer una inspección, les van a sacar todo y les van a mandar todo a destrucción. ¿Qué recomiendo yo? Y hoy recomiendo que traten de renovar como puedan, los que no quieran o no puedan renovar por lo que fuera, que vendan el material a otro legítimo usuario. Y el disgusto de ver cómo pierden por ahí muchísima cantidad de dinero. Esa es la opinión. Si estoy a favor o en contra, miren, yo les voy a ser sinceros. Si el organismo funcionara normalmente, es discutible. Pero teniendo en cuenta que hay gente que ha iniciado los trámites perfectamente, y la celule tarda un año, me parece que en lugar de hacer este tipo de resoluciones, lo que habría que hacer es ponerle un poquito más de ganas, por no decir un poquito más de trabajo, y empezar a sacar todo lo que tienen ahí vencido, porque pierden documentación y demás. Hay gente que le ha tardado una tenencia un año, hay gente que hace ocho meses que inició su credencial, la renovación de la credencial del legítimo usuario, en tiempo y forma, y hace ocho meses que todavía no le salió, y eso que no le faltó presentar nada. Entonces me parece que también va por ese lado. Ahora, es importante que lo tengan en cuenta, porque en cualquier momento van a venir los disgustos, porque se va a crear el sistema informatizado, en donde van a quedar todos anotados. Bueno, ahora les voy a pasar un segundo videíto, un poquito más alegre. Vean y comparen, y piensen lo que van a hacer. Nos vemos en la próxima. Pero no dejen de ver este videíto, por favor. Mi nombre es Mónica Gaeta, soy perteneciente al Partido Libertario de Zona Norte, representando a Milay. Tengo una pregunta, Mónica, ya que estás acá por el canal Armas y Militaria. ¿Cuál es la opinión del Partido Libertario de Milay sobre que los ciudadanos posean armas de fuego? El Partido Libertario opina sobre la libre tenencia de armas, es cuestión de cada individuo. Perfecto. O sea, el que quiere las tiene, y el que no quiere, no las tiene. El que quiere las tiene, y se hace responsable de sus actos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene armas de fuego? Yo tengo armas de fuego heredadas de mi padre, que era un tirador deportivo. Mire usted, qué interesante. Un gusto, Mónica. Hasta luego. Gracias.